Para este 2021 seguiremos reemplazando la vieja luminaria amarilla con financiamiento provincial y nacional hasta completar el objetivo en este 2021 de tener a todos los capitalinos iluminados con luz blanca. Estamos cambiando las farolas puestas, no me acuerdo si fue por el Intendente Alés, en el 76. Estas que están acá por la Tucumán, que están colgadas con cables, que tienen el sombrero y la rejilla con focos antiquísimos. Este año... Que cruzan... Bueno, la verdad que son una pieza de museo, son de fundición. Cuando me las han llevado a la oficina y la otra vez se la bajamos a un vecino también un brazo y pedía que se lo quería quedar porque eso lo habían comprado ellos hace 30 años. En esta calle, en la calle Mendoza, existían los viejos colgantes. Entonces hemos tenido que hacer la obra civil de todo lo que tiene que ver con los postes, que viene a mejorar esta zona. Nos hemos propuesto un objetivo, que lo vamos a cumplir en el cortísimo tiempo. Ser la primera ciudad de la provincia y una de las primeras del país en tener 100% de luz blanca. Era un pedido de los vecinos. Pasaron más de 60 años para que hoy, los capitalinos, dejemos atrás las calles oscuras. El anhelo de una mejor iluminación y más seguridad en sus calles se convirtió en uno de nuestros principales objetivos de la gestión. Por eso, pusimos en marcha un histórico plan de iluminación para que cada rincón de la ciudad cuente con luz blanca. Planificamos la ejecución. Trabajamos de lunes a lunes. Tomamos el compromiso de mejorar la realidad en los cuatro distritos. En más de 1.400 cuadras del departamento, reemplazamos la luz amarilla por blanca y en otras cientos de cuadras potenciamos de mercurio a LED. Invertimos más de 89 millones de pesos de fondos municipales y provinciales. Y en el 2021 ya ahorramos 15 millones de pesos en energía eléctrica. Nuestro mayor orgullo es que lo hicimos junto a los vecinos, codo a codo. Antes pasar por acá era un peligro. Esto era muy oscuro, muy solitario. Y de repente, cambiaron las luces y cambió todo. Un montón de cosas que nos favorecen. Como eran las luces naranjas, se veía muy poquito. Ahora pueden jugar, andan en bici, están mucho más iluminados. Y anoche cuando salgo y veo estas luces prendidas que me encantaron porque quedó de día el barrio. Tenemos más seguridad. Se ve mucho más lindo, más bonita la ciudad. Desde hoy, todos los capitalinos cuentan con un servicio de iluminación moderno en las calles, en los barrios, en las plazas y en su comunidad. Hoy estamos cumpliendo un anhelo de todos los capitalinos. También un anhelo de nuestra gestión. El llevar a toda la ciudad de San Juan luz blanca. Esto nos permite a todos los vecinos vivir con mayor seguridad, vivir con mayor comodidad. Pero por sobre todas las cosas, tener igualdad. No importa en qué barrio vivamos, hoy todos pasamos a tener la misma luz y los mismos servicios. Seguimos trabajando para llevar mejores y mayores servicios a los capitalinos. Los capitalinos cerramos el 2021 siendo el primer departamento de San Juan en tener el 100% de la luz blanca. Capital San Juan. Ciudad Activa. Emilio Baistrucchi, Intendente. Emilio Baistrucchi. Emilio Baistrucchi. Emilio Baistrucchi.